El Cato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica consideran que es la ENE quien debe dar respuesta a los abonados y resolver la problemática de facturas sobrevaloradas y no la comisión auditora. Esperamos que esta comisión, que no esperaríamos que fuera la comisión que le diera respuesta a los abonados, sino que más bien la ENE, que es la que es prestataria de los servicios de alumbrado. Y por consiguiente es la responsable en campo, es la responsable en los sistemas de facturación, de comercialización y por consiguiente estamos esperando que sea la ENE que le dé los resultados a estos clientes que se quejan por alto consumo, por altos valores que se les ha cobrado en la factura del mes de abril y mayo. Y nosotros esperamos que realmente, si esto es cierto, bueno, que se demuestre en la factura del mes de julio. Entonces, nosotros sí pensamos que debe haber acá la responsabilidad de resolverle, no de dar un informe a la población, sino que de resolverle y que realmente la población esté consciente y esté satisfecha ante la facturación que se le emite cada final de mes. Entonces, nosotros sí esperamos que sea, que bueno, que si se unen estas fuerzas interinstitucionales y que van a dar los resultados que nosotros esperamos y que la población espera, pues bueno, a buena hora. Y esperaríamos nosotros que sea eficaz, que sea un hecho que se demuestre que han habido resultados y que los resultados reflejen también la satisfacción de la población o de aquellos clientes que se sienten que se les ha facturado de más con relación a los promedios que se han venido facturando en los últimos meses. Gracias. 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 Gracias.